Hola a todos gente y como se encuentran y sean bienvenidos a la parte 7 de Ringmaster Close En que mierda nos habíamos quedado, en que, ah ya me acorde, a Punch la habian matado Y habian matado a Rosie, si creo que se llamaba Rosie, si la habian matado tambien a la hija de puta La parte 6 fue una parte de puros asesinatos, mucha muerte y parece que lo hizo Kat Asi que, no se que sera ahora, voy a hablar con las, con la niña de aca Es un dia triste, en lugar de quedarme aqui, prefiero ir a estar en tu refugio Ok, tienen mi refugio, no tendrán mi refugio, para nada Las cosas se ponen dificiles, que vamos a hacer ahora? No lo se, os puedo ir a mi refugio? No quiero ir a ningun lado, ok En la imagen de Nicolas, ya me lo dijiste, y puedo ir a mi refugio? No, no puedo ir, ok Muy bien, creo que nos falta poco para terminar el juego, no se, muy bien Ahí esta la, Rosaura, la hija de puta La habitación de Albert, y vamos con Rosaura Oh vaya, pero si es Close Rosaura, que estas haciendo aqui afuera? Estoy lamentandome y revolcandome en dolor No lo estarias, ni te arruinara un hombre, el que confiabas en un querido, como un querido amigo Claro, anda hablando de Kat, porque, supuestamente Kat fue el hijo de puta que mato a Punch y a Rosie Yo no creo que haya sido el Así es como se deberían, se debieron sentir Punch y a Rosie antes de morir Pero que suerte tuve ya, que solo mi mano se rompio Supongo que debería agradecerte por llegar pronto Ven y siéntate conmigo Ok, nos sentamos ahi Parece que Rosie, si lo sabia Rosie, ama, ama Close Ahora tienen que votarme ¿Votarte? ¿Solo porque no tienes una mano? No se como lo hacia Peter Pero tan pronto como una muñeca se arruinaba o se quedaba por mucho tiempo El padre de Langwith las votaba, odiaba eso Pero ya no estas, ya no estas en casa No, no crees que ya no deberías temer ser votada Este lugar es un refugio seguro, para eso es lo que, para eso es lo que necesitan Se supone que es un lugar seguro Y aun asi, las muñecas olvidan eso O quizas, son malagradecidas No puedes salvar a la gente que no lo necesita No todas las muñecas están tristes y necesitadas Al menos, eso, es lo que yo creo Oh, tu que sabes Dime Close, ¿Crees que Langwith estará triste? Si, por lo que no saben Langwith es el amigo de Nicholas El que falleció ¿Sobre que? ¿Sobre como va el circo? No, eso no Nos íbamos a casar, ¿recuerdas? ¿Crees que estará decepcionado por la fea que me he vuelto? No creo que lo esté Además, solo has perdido una mano Puedes reemplazarla No es como si fueras una humana que no tiene otras opciones Claro, son muñecos, pueden reemplazarse Tienes razón, no soy la víctima No soy desafortunada No hay nada malo conmigo Si, eso es lo que dije Además, dijiste que ibas a salvar a otras muñecas ¿Por qué solo te concentras en ti misma? ¿Ya te vas? Porque tiene un traje No creo ser antipático Solo pienso que es mejor concentrarse en las cosas que pueden hacerse En lugar de superar y solo desear Después de todo Tengo que seguir adelante por Nicolás Supongo que no importa No hará diferencia alguna al final Si se ve un poco brillosa mi cara O mi cuerpecito Es porque tengo una puta linterna Prendida al frente mío Aquí está Uy, me cago en la puta ¿Me seguí? Es porque se está poniendo de noche Y la idea es que se vea bien Todo Así que Eso es como el sistema de iluminación que yo tengo Improvisado No creo nada en lo que dice la puta Rosaura Porque Estoy seguro De que la hija de puta fue la que mató a todos Estoy seguro No le tengo una puta confianza a esa hija de puta Oh Algo dice acá Ah, ¿qué? Pensé que decía que no habían disfraces Muy bien ¿A qué? ¿Languid? Blows Estaba a punto de ir a tu habitación ¿Qué necesitas? Necesitaba decirte algo Es sobre un rumor De un ángel de la muerte ¿Tiene que ver con ese líder Y sus desvaríos paranoicos? No debería Rosaura Escuchar eso también ¿Estás cerca de aquí? Estás justo al norte de aquí ¿Cuál es el problema? Me... Me tengo que ir Ok Tú debes tener miedo a Rosaura Es por algo ¿A dónde vas? No grites como un mono rabioso ¿A quién le estabas hablando? Languid Se veía algo asustado ¿De verdad? Entonces tendré que ver Tendré que ver si está bien ¿Hija de puta? Se veía asustado Languid Ahora iré a ver qué ocurre ¿La hija de puta? ¿Estoy seguro que es una puta asesina despiadada? Me pregunto si Languid escuchó Sobre lo que le pasó a Punch Ahora entiendo ¿Por qué se veía tan asustado? Ok ¿Vamos a hablar con las muñecas? Los muñecos mueren todos los días Y a nadie le importa Me pregunto si es porque esta vez La con... Ya eso ya me lo había dicho Así que a la mierda Acá el hombre y el ángel de la muerte Te lo dije Te lo advertí Ella ya viene Este no es momento para que comiences a decir tus tonterías Lo verás muy pronto Ella vendrá por todos Debemos seguir sus ideales No quiero escuchar más de sus desvaríos Ok Acá es donde estaba Kat antes Kat ya no está aquí Debe haber escapado Pero No tiene sentido perseguirlo Si lo encuentro Luego qué No puedo tocar a un humano Debería asegurarme de que Amane y Hisam estén bien Ok Se fue Kat Pobre Kat En serio Yo creo que Kat Es la víctima en todo eso O sea Le echaron la culpa de dos asesinatos Y el hijo de puta ni siquiera sabía Es como que Oh hay cadáveres Ok yo no fui Hay todo tipo de telas con patrones llamativos aquí Ok ya me lo dijiste Y vamos a hablar con el muñequito Ya no quiero estar en este circo Nunca has sentido Que simplemente Quieres correr a casa con tu familia Aunque ellos quizás no te quieran Así de asustada estoy ahora No me gusta Ok Ya lo había dicho también Voy a ver si dice algo El tipo Ángel de la muerte Ok El hijo de puta no habla más Es como Hola Ángel de la muerte ¿Cómo estás? Ángel de la muerte Eh ¿Tienes fuego? Ángel de la muerte El hijo de puta no habla más de Ángel de la muerte Es como el señor Benz Es como Homero Simpson Y decía solamente eso En ese capítulo donde Queda Lo disparan creo ¿Qué nos pasará ahora? Quizás el ministerio se quedara con este lugar Y no se encerrará en las jaulas Escuche que eso hacen con los muñecos que no tienen dueño Ok Muy bien Vamos para acá No Nada Voy a la habitación de Rosie ¿Qué? ¿Algo debe haber ahora? Seguramente va a haber algo ahí Ahí donde estaba la difunta Rosie No No Antes Cuando estaba viva decía exactamente lo mismo No creo que lo necesite Porque era un producto de belleza Ahora Obviamente no lo va a necesitar Porque la hija de puta está bien muerta En serio O sea Le hicieron mierda En su refugio Acá hay algo ¿Hay algo en la cama? Sí ¿Hay algo en la cama? ¿No? Ok Voy a guardar Guardamos Y antes de ir para acá Voy para acá Anda para allá Hijo de puta Muy bien Un espejo Y acá Suficiente con esto Dinos ¿Dónde está? No tiene sentido esconderlo Sabemos que era Cercano a él No les diré Sé que solo Quieren molestarlo Obviamente El hijo de puta Es culpable de asesinato Tenemos derecho a saber Sus razones No actúes como si no tuvieras Nada que ver contigo ¿No tienes miedo? No Tú No sabes nada sobre él Espera ¿Qué le estaban haciendo? Él sabe dónde está Kat Queremos hablar con ese hombre Pero escapó a su refugio Supongo que no hay nada Que podamos hacer ahora Mmm No estoy de acuerdo Con esos métodos Pero tengo una invitación A su refugio Close No podemos dejar que Kat escape Luego de lo que hizo No le podemos hacer nada Pero al menos Podríamos saber sus razones ¿No te molesta? ¿Por qué rayos Mataría a dos muñecas? Supongo que tienen un punto No te culparemos Si no vienes Aman y yo Estaremos bien solas ¿Cómo podría Dejarlas ir solas? Aunque sea solo Albert Podría ser difícil De lidiar con él Iré también Gracias Close Ok Por lo que estoy viendo Los muñecos No le pueden hacer daño A un humano Así que No sé cómo van a poder Pelear contra él Kat Así que estuviste Escondiéndote aquí Todo el tiempo Lo sabía Sabía que Albert Lo estaba escondiendo Cállense No dejaré que se le acerquen Solo váyanse Kat no hizo nada malo ¿Qué estás diciendo? Asesinó a Punch Y a Rose Y a Rosy Rosy Me equivoqué Puto nombre No No lo hizo Él me lo dijo ¿En serio hijo de puta? ¿En serio? O sea si alguien Alguien viene Murieron dos personas Pero yo no fui ¿Tú le crees? No Yo hago una invitación policíaca Y de ahí Veo si es verdad o no Aunque en este momento Sabemos que no fue él No sé por qué Pero sabemos que no fue él ¿Cómo puedes creer? Todo lo que te diga Todo lo que hace Es mentir Sí Pero Pero Rosaura es la hija de puta más sanguinaria que hay O sea Se ve sanguinaria Por eso creo que fue ella Cállate Albert Es suficiente Kat Sé que no Sé que no Sido sincero La mayoría del tiempo Desde que te conozco Close Sé que no tienes razones Para creerme Pero por favor Solo esta vez Quiero que sepas Que nunca lastimaría A un muñeco Sus vidas son tan preciosas Para mí Como las humanas Mentiroso Si es así ¿Por qué es capaz de Como un cobarde Luego de destruir La mano De signora Rosaura Por favor Solo escucha Ok Escuchamos Ok La señorita Rosy Llamó a la señorita Signora O Rosaura A su refugio La señorita Signora Estaba nerviosa Por esa idea Y me pidió que fuera Como siempre La seguí Me cago en la puta Tengo un poquito Un poquito de ola En serio Estaba enfermo Como dos semanas ya Me cago en la puta Y me llegó puto Mente en los ojos La puta linterna La señorita Rosy Estaba calmada Como era usual Pero algo Se veía mal En el momento En que llegamos Ahí Suspiró y dijo Lo sabía Cuando le pregunté La señorita Rosy Dijo que tenía sospechas Y el hecho De que los dos Estuviéramos de pie En su cuarto Y no en el salón principal Era la prueba suficiente Aún estaba confundido Pero la señorita Signora Rió Por un momento Los dos estuvieron en silencio Traté de hablar Pero la Signora Pero la Signora Rosy Me detuvo La mirada en sus ojos Era triste Y apenas lanzó la voz Parecía Más un susurro Pues me dijo Con que amenazaste a Close Ella me dijo Que sus sospechas Y ahora Yo tengo las mías Me dijo Con que amenazaste a Close ¿Quién amenazó a Close? No me enojaré Te perdonaré Signora Rosaura Pam, 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 pam Me cago en la puta Es como una novela Es como Y ahí sale Ni, 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 ni Por favor Dime la verdad ¿Quién asesinó a Punch? La Signora Se ignora Volteó hacia mí Con una cara triste Ay, con una cara triste Me cago en la puta No sé por qué paré Asumí que estaría Horrorizada De saber que estaba siendo Acusada De algo así Pero eso No fue el caso En un instante Culpó a Punch Por las malas críticas Que el circo tenía Y los pocos clientes Dijo Que no tenía opción Me cago en la puta Sabía que era la hija de puta Se sintió atacada Cuando Punch la culpó Por el fuego En su refugio Estaba en shock Y se dejó llevar Por el enojo Después de todo Dijo Tenía que detener a Punch Antes de que el ambiente Del circo se arruinara La Signora Signora La Signora Rosy Simplemente sacudió su cabeza Una y otra vez Dijo que lo sabía Dijo Es por eso que lo tenías Y bajó la mirada al piso La Signora Signora se enojó por eso Dijo que la forma En la que la Signora Rosy Actuaba Desde que llegó al circo Siempre la molestaba Continuó hablando Sobre la Signora Rosy Sobre que la Signora Rosy Se cría mucho Fue entonces ¡Oh! ¡No! Apenas podía creer Creer lo que mis ojos veían La Signora La Signora La Signora La Signora La Signora Sacó su batuta Y apuñaló a la Señorita Rosy En el estómago ¡Me cago en la puta! Sus ojos se abrieron mucho Pero nunca gritó Solo nos miró ¡No! ¡Que miren! ¡Me c... ¡Me c... ¡Miren esa mierda! ¡Está... ¡Está así! ¡La hija de puta! ¡Está como... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es que no puede pasar esta mierda! ¡Supone que son muñecos! ¡Me cago en la puta! Y aparte tengo putamente flema En la puta garganta Que no puedo leer bien Quería detenerla Pero soy un cobarde Todo lo que pude hacer Fue mirar a la Signora A la Signora Apuñalarla una y otra vez La Signora Rosy Cayó al piso Pero siguió sin decir nada Apenas podía reconocerla Cuando la Signora Terminó Lo siguiente que supe Lo siguiente que supe Fue que su mano Se destrozó En pequeños pedazos La mirada en su rostro Era demasiado intensa Como para soportarla No podía ni hablar Pero... ¿Qué podría decir De una cosa así? La Signora La Signora Se había enojado ¿Y por qué se enojó La hija de puta? ¡Puedes matar, claro! ¡No te acerques! Incluso ahora Su sonrisa me asusta En mis sueños La escucho una y otra vez Atormentándome ¡Kat! ¡Y la hija de puta Está contenta! ¿Pero qué has hecho? ¿Ah? Estás feliz y como ¿Qué has hecho, Kat? Y cuando llegaron Ella me había culpado Por todo Estaba en un estado de shock No sabía qué hacer Los muñecos No pueden ir A los humanos Es una regla Aprendida desde la creación Pero tampoco Deberían herir A otros muñecos Aún así Ella hizo eso ¿Quién sabe Qué hubiera hecho Para mantenerme callado? Siempre he sabido Que la signora Se ignora a Skull Siempre ha dicho Muchas bromas Con él es aquí y allá Pero nunca imaginé Que iría tan lejos Siempre estaba preocupada De que el padre De Langwith la votara Ya que él nunca Se quedaba con muñecos Más de unos meses A pesar de su taría Larga en la casa Ella siempre sintió Que su tiempo Se estaba acabando Es por eso Que siempre apuró De salir de ahí El circo Era su última esperanza Kat ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo puedes seguir Mintiendo así? ¡Hijo de puta! ¿No le creen? ¿En serio? No hay pruebas De que Rosauro Sea culpable Solo hay pruebas En tu contra ¿Cómo explicas? ¿Qué encontrábamos Tu pañuelo Cerca de donde vimos a Punch? ¿Qué hay de tus cerillas? ¿Qué hay de tus cerillas En su refugio? No sé cómo pasó Eso en el refugio De Punch Todo lo que ocurrió Ese día Estaba nublado En mi mente Lo que puedo decir es Que la señora Signora Sabía que tenía Cerillas Sobre el pañuelo Sabes que siempre Se me caen fácil Las cosas Ella debió haberlo tomado Y puesto ahí Pero Supongo que merezco esto Eleanor Siempre me regañaba Por mentir Así que creo Que esto es el karma Es el puto karma Hijo de puta Porque ahora que dices La puta verdad Nadie te cree Es como Pedrito y el lobo O Juanito y el lobo No sé cómo le dirán En sus países A esa historia El hijo de puta Dijo tantas veces ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Que ahora nadie le cree Pero si son pruebas Lo que quieres Las tengo La señorita Rosy Estaba enojada Con la señorita Signora Por tener algo Que no debió haber tenido Antes de que fuéramos A su refugio La señorita Signora Me invitó a su cuarto Y me dijo Que cerrara los ojos Sospecho Close tiene razón Close tiene razón Amane Vamos Los humanos crean vidas Y solo las arrojan Y solo las arrojan Si no fueran nada Como si no fueran nada No puedo confiar en ellos Incluso si la evidencia Está a su favor Es algo que aprendí De esa mujer De verdad No hay nada Que los muñecos Puedan hacer Si somos destruidos ¿Quién nos salvará? Nada bueno Viene de ser un muñeco Aún con esos pensamientos Comencé a extrañar a Nicolás Él era el único humano En el que podía confiar Extrañaba Nuestro cálido hogar Por muy frío Que pudiera verse ¿Qué le pasó al padre Después de Nicolás? No sé No se sabe la verdad Quizás Pueda ser capaz De encontrarlo con Peter Ok Quiero ir a la habitación De Nicolás O sea De Nicolás De Rosaura Guardamos Separador Muy bien ¿No? ¿Y si voy acá a mi refugio? Acá Ok No voy a hablar con ella De nuevo A la mierda ¿Pasa algo malo? ¿Has visto a Langwith? No ha vuelto a casa Dijo que vendría A hablar contigo Pero creí Que ya habría terminado Por ahora Sí Ha venido Pero se fue Algo rápido Rosaura fue tras él Si ese es el caso Entonces está bien Deben estar en su refugio Como siempre Si lo ves Dile que regrese a casa Tan pronto como pueda De acuerdo Como pensé Ella me dio un hogar El que debía leer Refugio de muñeco Forma de muñeco Muerte de muñecos Me cago en la puta Ok Vamos a ver Refugio de muñecos No se sabe No se sabe No se sabe quién creó El primer refugio O cómo Todos los muñecos Nacen con magia Uuuu Imaginación Tiene que ser magia ¿Cierto? Pensamos en un lugar Que nos gustaría ver En nuestra cabeza O lugares Que atrapan la mente De cualquier forma Es un lugar físico Ningún muñeco humano Que ha estado en uno Puede negar eso Un muñeco Crea su invitación De la forma que quiera Las invitaciones Pueden destruirse A tal punto De que De no dejar a nadie Más entrar Una vez invitada La persona debe Preguntarle al muñeco Para irse Las invitaciones Pueden llegar a los humanos Aunque el ministerio Es encargado De advertirle a los muñecos Sobre lo que deben Sobre que deben Mantener sus invitaciones cerca El castigo para un humano Que entrevaría Aparentemente El ministerio Está hecho De solo tres muñecos Así que les toma Un tiempo Venir a salvar A un humano Que ha entrado A un refugio Tomaré nota de eso Ok Forma de muñecos Un muñeco Nace del sueño De un creador Es por ese sueño Que nos podemos mover Y vivir Los muñecos Pueden cambiar de forma En los refugios No hay reglas Que nos aten Así que podemos ser Lo que queramos Cualquier cosa En el mundo real Podemos cambiar Nuestras formas Pero asustaría A los humanos Los humanos dominan Todo de este lado Así que tenemos Que resignarnos Es una lástima Es una lástima Ok Tienen que resignarse O sea Pueden cambiar En el mundo real No tienen idea Podemos ser Un super dinosaurio Ok Y muerte De muñecos Muajaja Ok Un muñeco Solo puede morir Si es asesinado En su refugio Ok O sea Rosy murió Bush no muerto Porque Bush Lo mataron Solamente En el mundo real Ya que es la última forma De sí mismo Es su conciencia Si destruye su forma En su propia conciencia Se pierden completamente El refugio se rompe Y sus invitaciones Se vuelven inválidas Están muertos Cuando un muñeco Muere fuera de su refugio Pierde contacto Con su cuerpo físico Ya no tienen un cuerpo Al que regresar En realidad Y quedan atrapados En sus refugios Se encierran en sí mismos Se vuelven capullos Pero a veces Sus invitaciones Se mantienen perdidas En el mundo real Y la gente puede entrar Información Cortesía De la bruja Negra Juniper No sé qué es Juniper Ok Ya leímos todo acá Me cago en la puta En serio En serio Tratar de leer Con una puta flema En la puta garganta Es como Tratar de conseguir A Pikachu En el Pokémon Rojo No era difícil Pero sí que Era muy hijo de puta Tratar de conseguirlo Yo me acuerdo Que me demoré mucho Conseguir a Pikachu En Pokémon Pero el mejor Pokémon De todos Es Hitmochan Articuno Y Charizard Charmander Realmente Porque Charmander Evoluciona a Charizard Son los mejores Pokémones Esto es Una partitura Con letras rojas Escritas alrededor Helmy Dicía Helmy Ayúdame No hay duda Esta tiene que ser La habitación Al refugio de Erosaura Eso significa Que Kat dejó esto O podría haber sido Me cago en la puta Ok Un conejito Acá debe haber algo Hay algunos poemas curativos Y divididores aquí Poema Oh Tengo Cinco Ok Una Acá Esto es Es la mano de Punch El anillo en su dedo Aún está ahí Debe ser Lo que Kat estaba hablando No quiero creerlo No puedo Necesito encontrar a Rosaura Me cago en la puta Rosaura Una puta asesina Despiadada Hija de puta Muy bien Vamos a guardar ¿Cuánto llevo? A ver ¿Cuánto? No llevo No llevo tanto Ok Vamos Como un Vamos todas allá ¿Dónde está Rosaura? Hima Eh Hizame ¿Qué pasa? Iré contigo Yo no iré a ninguna parte No importa donde sea Aún así iré Ah Qué tierna es Hizame No puedo quedarme sentada Sin hacer nada Fuiste con nosotras Al refugio de Albert Así que devolveré el favor Yo Encontré algo en el cuarto de Rosaura Kat pudo haber dicho la verdad Si es el caso Entonces esto será muy peligroso Para ustedes dos Claro Porque Rosaura es una hija De puta asesina Deja de pretender ser el héroe El héroe Es peligroso Para todos nosotros Pero si eso Pero eso no importa Nosotras también vamos Si Kat decía la verdad Entonces quiero Conocer las razones De signo a Rosaura No saber la verdad Es peor que la muerte Hizame Por favor No hagas esto Deberíamos dejarlo ir solo Ah Hija de puta Entiendo Pero si algo pasa Prometo protegerlas a ambas Estoy segura De que serás tú El que necesite protección Vamos Oh Estoy en el refugio de De Rosaura Oh Tengo flores Tengo una corona De flores ¿Estás bien? Estoy confundido No sé si quiero saber La verdad O mejor volveré A pretender Que nada ha pasado A mí me pasa lo mismo Es fácil pensar Que un humano Puede matar a una muñeca Pero la idea De que se ignora A Rosaura La vaga es Bueno No hay opción Ya estamos aquí Tienes razón Hay que encontrarla Ok Guardamos Guardamos Voy a ver el equipo Voy a ver si tengo algo más Montura No Escudo Nada Ok A la mierda Ok Este es close Este es close Este es punch Y este es rosaura Me cago en la puta Son los trajes que tenían Todo en el En el circo Parece la página rota De un diario He vivido En casa Desde que Langwith Nació Le he visto crecer Y crecer A los 5 años Quería casarse conmigo Que gracioso Pero cuando cumplió 8 Su padre me preguntó Si preferiría Alguna casa en especial A la que me pudiera vender Langwith No dijo nada Para defenderme Ok Vamos para acá No puedo ir para acá Ok Oh Mue Maten Ganen experiencia Mis Mis gemelas japonesas Ok Oh Acá hay algo Podemos curativo Ok No sé qué es esa mierda Al final de esta pintura Hay un mensaje que dice Apuñalala con los ojos Apuñalala con los ojos También dice Use el color correcto No tiene sentido Apuñalala con los ojos Es una aguja azul Obviamente tengo que usarla acá Hay un agujero en esta pared Es como si el refugio de Rosy Es como Ya El refugio de Rosy Si Intentemos usar esas agujas de coser Fue putamente fácil En serio Ni siquiera hablo Dijo Intentemos usarlo Y a la mierda Muy bien Necesito algo rojo Para matar a Maten Ok Maten acá Maten acá Mueran Ok Quizá me ha subido de nivel Ok Uy no Hijo de puta Aman ha subido de nivel Ok Con cuidadito Con cuidadito Ah ok Solamente puedo matar a algunos Ya ¿A quién puedo matar? Ok A los que tienen Uno de esos monstruos Llevaba una imagen de Leonor Y Kat juntos Pero está rota en el medio ¿A que hay algo? Es otra página del diario Kat era un amigo Kat era un amigo del padre de Langwith Era un hombre sucio Con un interés romántico en muñecas Debo decir que es un hobby Algo romántico Algo maniático Pero No es de mi incumbencia Hablé de mi situación Y él se rió De acuerdo con él Los muñecos solo deberían Aceptar la vida Como un ciclo infinito de familias Después de todo Vivimos mucho Y no hay nada más Para nosotros Odio Kat Me cago en la puta Oye Hijo de puta No me ataquen Ok Ahora 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 me atacan Clau subió de nivel Oh hijo de puta No puedo hacerle daño Ok Ajá Muy bien Voy a ver objetos Porque creo que me dio un objeto Anteguardo Muy bien Guardamos Y vamos para acá Objeto clave Flor roja No 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 era acá Este es Kat Es como una Claro Es Kat Es como La habitación con Orejas de gato Y ¿Cómo se llama esta mierda? Está todo de Klaus De Kat Vamos para acá Vamos para acá Hijo de puta Me mató Me mató Equipo Me cago en la puta Me mataron a uno Como Juego curativo Ok Ahora Ahora también Ahora estás bien Muere hijo de puta Ok Ya Vamos para arriba Acá hay algo ¿Puedo pasar? Estas son Partes de una muñeca Un corazón Una mano Y una cabeza Es como la canción De signo Rosaura Escribido para Punch Tienes razón Ok Acá hay algo Es otra página del diario Muchas muñecas Hablan de amor No creo que sea real A Mama Langwith Como era Cuando era más joven Pero ahora Es más difícil Ordenarle Da miedo No tener influencia En alguien La hija de puta Como que le gusta Ordenar a la gente Si fuera humana Podría ser capaz De ordenarle Al que yo quisiera Obedecer Es amar Que te obedezcan Es que te aman ¿Está loca La hija de puta? Es la cabeza De Punch Es la mano De Punch Es el corazón De Punch Si Ok Es una caja Con cola De sirena Meter la cabeza Al corazón No me acuerdo De la puta canción En serio La mano La mano Esto no está bien Ok El corazón No Entonces La cabeza Ok Y acá La mano No Me cago en la puta El corazón Hay un anillo similar Al de la mano de Punch En esta caja La puerta La puerta Se abrió Que puerta Que puta puerta Se abrió Y que mierda Hago ahora Ok Mata 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 Y acá Ok Y seguramente Ahora tengo que ir para acá Claro Acá hay algo Es otra página Del diario Es una lástima Sin importar Sin importar que tan duro trabajes Alguien que nunca sonríe Te arrebatará la fama La gente está siendo engañada Bajo mis propios ojos Mi apariencia Nunca ha sido la mejor Mi paciencia Nunca ha sido la mejor Admito que soy irritante A veces Pero No es injusto Que un extraño pueda venir Y arruinar Un jerarquí Ya establecida Los humanos Respetan estos problemas Las muñecas No Y ahora tengo que ir para acá No tengo ni una puta mierda De color Rojo Uy Me cago en la puta Ok Vamos por acá No voy a seguir Subiendo de nivel Hijo de puta Ok Amane subido de nivel Ok Finoso triste Y no encuentro Nuna puta mierda De color De otro color Ok Acá no hay nada más No, no sé qué mierda hacer ahora No sé qué mierda hacer Muy Muy bien No voy a hablar con nadie Voy a ir para acá Ah, ok Me salió otro Otro camino Ya, voy por acá primero No puedo ir Y acá Está cerrada Con llave Maten Maten mis muñecas No puedo ir por acá Me cago en la puta Y acá Ok Voy a Voy a ponerme un poema Guardativo Ajá Ajá Ok Y voy a guardar Muy bien Segundo piso Designora Unos pétalos Y no sé qué mierda Vamos a hacer acá 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 hay algo más No No, no sé qué mierda hacer A ver No, no sé qué mierda hacer ahora Ajajá Ajajajá Y acá No, acá están los hijos de puta No quiero ir por acá Me cago en la puta Estoy putamente enfermo Ok Cerrada con llave Pero no hay una puta mierda que pueda hacer acá Y no puedo ir por acá Muy bien Eh, creo que lo voy a dejar hasta acá A ver Voy a ver lo último Acá Lo último Acá Voy a ver si acá hay algo No, ni una puta mierda Ajá No sé qué mierda hacer ahora No sé qué mierda hacer ahora Muy bien Eh, creo que lo voy a dejar hasta acá Sí Voy a ir por acá primero Muy bien Quizá me he subido de nivel Acá debe haber una mierda Que me estoy olvidando Voy a mover activo Voy a mover activo Y acá Y sí Mato el 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 Cosa de acá No Muy bien Eh, lo voy a dejar hasta acá No sé qué mierda va a hacer Y ya llevo más de 30 minutos Muy bien Esto fue La parte 7 de Ringmaster Close Descubrimos que Signora había sido La persona que había matado a los muñecos Aunque ya lo sabíamos ¿Para qué estamos con cosas? Ya se sabía Carlos nos dijo la verdad Estamos en el refugio de Signora La hija de puta Tiene la parte de Punch En 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 todo el puto refugio Y en su habitación real Y Algo malo va a ocurrir Sé que algo malo va a ocurrir Y creo que va a ocurrir Con las gemelas Con las gemelas japonesas Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que estés al tanto del canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Y Una cosa antes que nada Voy a ver Si puedo subir Una creepypasta Hoy día mismo Veré si puedo No sé si voy a poder hacerlo Porque Veo que voy a Estoy viendo que van a ser las 9 de la noche Y no sé si voy a alcanzar a hacer todo Pero si alcanzo Lo subiré Lo prometo Ya tengo la creepypasta Que voy a Voy a narrar Así que No se preocupen Habrá otra creepypasta Ya que ustedes pidieron Otra creepypasta Y hay que estar al servicio Del público Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Y ¡Gracias!